Hola mis aventureros, el día de hoy estoy tomando un descanso por el día de hoy no he salido a grabar no, ahorita voy a hacer algo muy importante y espero, ay que les guste, hay muchas moscas, si espero que les guste a ustedes y va a ser muy útil para muchas mamacitas que tienen bebés vamos a hacer un andador ay las moscas vamos a hacer un andador, miren de este tubito que tenía en la casa para instalar el agua me sobró y entonces digo por qué, no voy a utilizar esto que me sobraron muchas cosas vamos a hacer un andadorcito para un sobrinito así es que es muy fácil y sencillo tenemos que utilizar los tubos aquí tenemos un cortayerro aquí tenemos esto, es para sacar la rosca del tubo ya vamos a indicarles, aquí tenemos, no tenemos el metro pero tenemos la cinta y esto como hacer una instalación de agua vamos a hacer pero ya van a ver cómo queda el resultado va a quedar lindísimo y acá tenemos estos vamos a decir, dónde va a poner esto es para que camine el andador no sé si está bien o no si ustedes han hecho me dicen ya vi que no es esa llanta, es otra pero esto vamos a utilizar ahora ahora sí tenemos que empezar vamos a cortar de ese tubo pero yo estaba haciendo un cálculo más o menos tenemos que hacer un cuadro así para debajo y otro para arriba y el cuadrito de arriba tiene que ser más pequeño para que pueda entrar el bebé y cogerse los filos a debajo más ancho para que no se vire entonces la parte de abajo vamos a cortar de 30 de 30 centímetros tengo que 30, 30, 30 ya voy muy acá abajo aquí tengo que tener de estos 8 8 pedacitos de 30 y el otro va a ser de 20 para la parte de arriba 8 pedacitos de 20 igualmente entonces vamos a empezar primeramente voy a voy a parejarle igualar eso porque está torcido no voy a poder sacar la rostra tengo que sacar bonito eso voy a levantarme porque así solo sentada no voy a hacer nada eso bien rectito quizás no me falle voy a cortarla recto para poder sacar la rosca listo ahí sí creo que está recto ahí voy a medir los 30 a ver a ver es que van a decir doña Vicky ¿por qué le va a regalar este andador? ¿qué está haciendo de eso? ustedes saben muy bien que se utiliza un rato hasta que caminen los niños entonces se queda ahí a 30 justamente aquí entonces por eso yo no le doy comprando y voy a hacer un andadorcito ya ahí entonces ahí vamos a cortar tenemos que sacar 8 como les dije eso corta y corta vamos a ver cómo nos sale listo miren así vamos a cortar 8 pedacitos y sacar la rosca acá está esto miren tenemos que meter ahí en este lugar ay está bien mal ya quiero meter donde no es ahí luego sí tenemos que ir haciendo así tienes que coger duro así ay esto es bien durito ahí donde será la araña la que me ayuda en ese clavo voy a hacer así tenemos que sacar miren ya está saliendo si ven miren ahí ya está saliendo la rostra vamos a ver ay tenemos que regresar ahora sí no se quiere regresar creo se quedó atorada no ya salió vamos a ver ya estaba empezando me falta pero miren si ven ya está saliendo la rosca y ahí sí hay que ponerle aquí hay como enroscar miren así vamos a hacer entonces 8 pedazos de 30 y 8 pedazos de 20 y sacados todas las roscas y regresamos en un momento bueno de tanto casi digo ojalá de tanto esfuerzo que hice nada miren antes hice brazos ahí sacándole sacamos toda toda todita las roscas miren eso tenemos eso no medimos nada esos miden 45 necesitamos 4 acá están las 8 sacadas las roscas las 8 más grandes y listo ahora sí vamos a armar esto tenemos que hacer un cuadro primero debajo vamos a poner ahí eso ya hasta donde entre nomás otro de acá listo aquí tenemos aquí tenemos que poner esto no quiere entrar bonito pero tenemos que enroscarle hasta que entre listo aquí va otro creo que va a salir como para mí grande lo vamos a ver vamos a ver eso no quiere entrar más o no tendré mucha fuerza yo aquí necesitamos un codo porque va a ser un cuadrado eso 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 no quiere girar más entonces le vamos a ahí vamos con otro esta cosa es ya desde más antes que entonces no vienen bonito que se adaptan a esto entonces tiene que ser algo ya de estos tiempos ahí se hace más bonito entonces ya no tenía más vamos a ir poniendo pero si entra algo mismo eso así vamos a armar un cuadrito acá tenemos que poner otro de estos miren así como este tiene que estar eso vamos a ver ahí otro aquí creo que va a salir un andador como para mí es que tiene que ser bien firme para que no se caiga si se vira ahí sí eso listo miren así y se han de preguntar esto para qué esto es para poner estos larguitos aquí así girarle un poquito más acá esto es por arriba dónde está dónde el playo así miren vamos a poner aquí el otro acá así y armar arriba el otro pequeñito para que se pueda entrar déjame ver miren acá debajito tenemos que poner estas liantitas ahí ahí estos ahí miren de ahí se van a ver ellos pueden salir a la cancha en la calle y caminar son todo terreno no solo en la casa a ver vamos a otro codo así vamos a acabar de armar ese cuadro verán cuando está todo armado el cuadro ay por cierto me estoy olvidando de compartir ya estoy poniendo la llanta y les cuento no pude terminar el día de ayer tuve una emergencia de salida salida de emergencia emergencia de salir pero da igual entonces me fui a la carrerita entonces no podía determinar esto sin compartir con ustedes miren cómo está quedando esto cómo se pone un andador no pero eso no tiene así ya cuando son grandecitos que se cojan de aquí y vayan ya estamos poniendo las llantas ya van a ver cómo queda hermosísimo estamos poniendo los pernitos vamos a empernar ahí bonito 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 tenemos que empernar eso ahí se con ay que irse me sale eso con mucho cuidado tengo que hacer esto eso eso que esto me quiere vencer esto que pasó que pasó ya eso ahí vamos a ir empernando empernando hasta que se quede bien seguro esto vamos a poner los cuatro lados acá también otra llanta aquí otra llanta y aquí otra llanta y está listo ya para poner al bebé aquí a caminar eso así tienes que empernar con fuerza ahí sí y para empezar es medio difícil luego ya es más fácil la empernada eso creo que voy a ponerme a fabricar andadores eso ahorita es acá y terminamos y terminamos de poner esto eso aquí también caer duro hace empezar no quiere prenderse el perno ahí sí empernamos y ya ya está listo mira queda bien fuerte entonces esto es que se gira para que pueda irse para cualquier lado mire está yendo de frente quiere regresar y viene por acá está yendo así y viene por acá y por eso está así y ya pues ahí lo vamos a dejar vamos a poner los otros ya van a ver ahorita si ya con el bebé aquí para que camine se va corriendo bueno estoy viendo que no tenga nada que le haga doler porque ya hemos terminado miren de poner las llantitas ahora sí está listo miren ahí tiene que pararse el bebé y ahí sí me quedó pero ya saben yo digo me quedó no sé ustedes y ahí lo hicimos para mi primera vez fabricando andadores yo digo que estoy 10 de 10 uno mismo hay que calificarse qué pasó pues valorar nuestro trabajo estoy viendo esas cositas que no le haga doler nada y ya está lindísimo y ahora sí vamos a traer al bebé para ponerle aquí y lo van a ver cómo camina bueno estamos llegando con el niño más guapo de aquí si ven él es un un niño muy serio no tiene por qué estar riendo delante de muchas chicas nada no es cierto a ver vamos a probar para ver no sé si le haré si hemos hecho grande eso o pequeño a ver vamos a ver a ver cógete cógete eso vamos a ver hay que estar con cuidado porque ya camina camina eso eso ya vaya 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 vamos a hacerla caminar suavito suavito se va a ir se va a ir muy rápido eso eso ahí si ve eso cogerás duro Santi ya Santi media vuelta media vuelta por ahí por ahí regresate regresate Santi eso duro tienes que cogerte duro de aquí eso regresate regresa no quiere dice eso donde quieres ir si ven como está cuidado se va muy rápido quiere la pelota ay Santi quiere jugar va a ser un niño futbolista cuando sea grande ve quiere coger si quiere sentar si ven ahora si me voy a ver vamos a ver cuidado cogerás es duro él no está acostumbrado a decir doña Vicky porque no le da un andador al niño y hace no es que eso es hecho a mano uno mismo todo tiene buenas energías mira con el pie como patea a ver miren la luna vamos a poner el balón allá es su primera vez en este andador ya a ver ahí ahí sin caer se va muy rápido ya está aprendiendo a manejar ya con eso fuu mañana ya está caminando es para los niños esto se hace para los niños ya así ya que sepan gatear todo no muy pequeñitos porque los pequeñitos necesitan sentar pero yo digamos no he comprado y ni le compro para él porque se quedan de una entonces sale más económico unos 10 dólares creo que me gasté y ya está miren cuida miren 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 vamos a ver sigue Santi sigue sigue caminando Santi a ver vamos a ver cuida mira mira el balón mira el balón cuida muy rápido no tiene no tiene frenos me he olvidado hacer los frenos vamos por allá entonces nos quedó bien si es que Santi yo sé que no es un regalo muy grande pero un pequeño regalo para mi sobrino así es que es todo tuyo ya van a verlo pronto caminando eso como bueno así es que este es un pequeño un pequeño trabajito que he hecho para mí digo que si lo he hecho bien porque mira si vale si ven eso ya ahora si nos vamos a despedir Santi eso es todo tuyo y que lo disfrutes en la casa pero sin caer sino decir ay doña Vicky me dio ese andador y me caí bueno ha sido todo por el día de hoy nos vemos en un próximo video eh quiero jugar él eh ya chau dicho así chau chau él está concentrado en el balón ve eso andamos por acá ya